Las apuestas están a favor del brasileño que busca el derribo. Lo obtiene hasta que tenga control en el piso. Uno, dos, tres segunditos de control. Hay que sacar un poco la cadera. Pion lo empieza a poner de lado. Se pone pie ahora, este pelador polaco, Mijal Oda Chinchuk. Guerra, junta mano con mano, va a haber derribo. Va a ser una vez más. Buen reajuste de la posición. Y ahora ya queda vencido Mijal Oda Chinchuk. Esto es lo que predijo el brasileño, que lo iba a derribar y que lo iba a someter. Oda Chinchuk. Ese brazo derecho bien controlado. Está ya la toma de espalda, lo que te comentaba. La mejora todavía. Ohio, triángulo en el cuerpo. Bien. Buen trabajo. Dos minutos y medio. Muchísimo tiempo para el brasileño. El triángulo está cerrado. Posición de total dominio. Desde la espalda va trabajando con los golpes. Quiere pasar ese brazo estrangulador. Ahí va. Ahí va. Y esto puede ser que se acabe. Va ajustando la posición. Y sí. Excelente victoria. Lo dijo y lo hizo. Victoria por sometimiento en el segundo asalto. Aquí está. Te escucho Ponce Nibio con la repetición. Buena penetración. El cambio de niveles fue muy bueno. Entró, le agarra las dos piernas. Corrió contra la reja. Y estaba esperando pasar el brazo estrangulador. Hasta que lo consigue. Hace el ajuste. Y se lleva la victoria por sometimiento en el segundo asalto. Victoria para Borralo. Victoria para Brasil. 5-Miles.